se tira todo el santo día cargando ahora mismo se ha convertido en un móvil tipo abrazo-enchufe vamos a cambiarle la batería a ver si con eso mejora bueno, vamos a empezar yo opino que vamos a hacer vamos a poner esto está un poquillo sucio pero vamos esto y vamos a poner en la coquilla y vamos a empezar a desear más para desear más pues vamos a coger todas las herramientas que tengamos por casa de tipo de uñas porque está esta misma y vamos a empezar a desear más porque esto hay que desear más de la pantalla vamos a primero apagar el móvil hacemos así apagamos apagamos el móvil apagamos el móvil ya lo tenemos completamente apagado y vamos a traerle las tarjetitas las tarjetitas pues vamos con una impendible lo primero que vamos a hacer es sacarle las tarjetas para sacarle las tarjetas es aquí al lateral que hay aquí un pequeño puntito un huevito que lo metemos y sale esto un poquito nada más para poderle meterle la uñita y sacarle y sacarle lo que son para las tarjetas y ahora un impendible me gusta más que una aguja porque siempre el impendible tiene más sitio donde cogerlo la aguja no tanto y ahora vamos a coger con uñas por ejemplo aquí tenemos varias uñas para que hay varias uñitas por lo que haga falta y empezamos a por el filito metemos esto y vamos a ir sacando esto vamos metiendo las uñas también y vamos haciendo que es arte el borde del móvil para que saque el móvil de donde está metemos por aquí también alguna uñita ahí está lo que pasa es que si no accedemos podemos hacer que la pantalla se vaya despegando un poquito y eso tampoco es lo que queremos así que hay que hacerlo con mucho con mucho cuidado vamos a caer esta uña esta uña ahí está muy mal metida metemos por aquí la uñita esta un poquito y vamos y ya está y ya lo tenemos ya fuera esto bueno ahora que lo tenemos aquí abierto hay que tener mucho cuidado porque tenemos aquí lo de la huella dactila bueno lo de la electrocibida por huella lo sacamos con cuidadito y ya está desconectado y ahora queda la batería la batería pues la conexión de la batería está debajo de esto de esta chapita está en la conexión de la batería y vamos a buscar los destornilladores para seguir destornillando esto bueno vamos a empezar destornillando aquí que esté el tornillo más visible a ver no a ver a ver a ver aquí un poquito Siempre he memorizado los sitios donde había tornillos y ya salía toda esta parte. Y aquí tenemos lo que es la batería, me voy a coger uno de plástico y ahora para sacar la batería hay un sistema aquí abajo que últimamente he llevado los móviles, que es como un pegamento que hay que tirar y como siempre pues como buen pegamento, buen sistema, falla. Esto se supone que tú vas aquí tirando poquito a poco, falla. Así que buscamos una manera de ir sacando la batería, haciendo presión poquito a poco, sin perforarla. Vamos rompiendo el pegamento de abajo, porque si dañamos la batería puede no, no porque no funciona, además lo que quiero es cambiar la batería. Es que puede encendiar el teléfono, se enciende la batería, se enciende el teléfono, tiene una perforación. Así que hay que ir rompiendo el pegamento de abajo. Vamos metiendo esto ahí, que no se vaya pegando. Siempre, muy poquito a poco, que se vaya despegándola. Cada vez vamos a buscar algo con que meterlo ahí y rasparlo, puede ser una tarjeta de crédito también, todas las cosillas, vale. Bueno, tenemos aquí una tarjeta de crédito y lo metemos por aquí. Vamos a ir metiendo los filos, vamos a ir cambiando pestañita. Son dos tiras de pegamento que tiene aquí, así que vamos a intentar ir despegándola. Ahí va despegándolo. Bueno, espero que no haya dañado el teléfono. Y pues este lado, ya que está despegado, hacemos casi lo mismo. Hacemos casi lo mismo. Hacemos casi lo mismo. Vamos pinchando el pegamento, quedaba ya despegando de la batería. Bueno, aquí tenemos el pegamento que ha fallado completamente. La batería lo deja como una paza totalmente vieja, la verdad. Lo he dejado ahí, esto es el pegamento que agarra bastante fuerte. Bueno, el pegamento ya no tiene la misma eficacia que al principio. No lo vamos a quitar, porque es que no tenemos otro. Y aquí tenemos la batería nueva. La batería nueva, pues no tiene las tiras de pegamento que debería traerla. Debería traer un par de pegamento. Quitamos este y le ponemos la nueva. Que no falle. Buscamos su posición. Parece que su posición es esta misma. O sea, hacia este lado. La conectamos aquí. Que no tengamos problema de conexión. Y la encajamos aquí debajo. Y vamos a montar ya el teléfono. Lo que tenemos que hacer es... Vamos a quitar esta cosilla que ya no está. Vamos a quitar. Y vamos a tener que montar lo que hemos desarmado. Que era esto. Y la taperita. ¿Sí? Que vamos a ello. Antes de continuar detornillando. Vamos a probar si enciende. A ver si encontramos los botones. Estaba por aquí. Los botoncillos. A ver. Y aquí tenemos botones. Pulsamos aquí. Y le pulsamos justamente donde pulsaba el botón. Pulsamos. Y si. Enciende el móvil. Así que vamos a continuar. A ver. Vamos. Siempre que montamos cualquier cosa. Probar que funcione. Si montamos una pantalla. Pues colocamos las mínimas piezas. Y probamos que la pantalla funcione. Antes de tener el móvil cerrado. Si no luego de. Que volver. Y quitar todo el móvil entero. Más o menos por la mitad. Bueno. Ahora después. Descendemos el móvil completamente. Hay que configurarlo entero. Ha ido todo. Así que. Vamos a. Parece que funciona. Vamos a apagarlo. Apagamos. Y vamos a seguir montándolo. Ya tenemos ya todos los. Tornillos metidos. Tenemos todo el móvil bien puesto. Y. Vamos a poner ya. La tapelita. Antes de nada. Hay que poner la. Huella dáctilada esta. Conexión de la huella. Que va justamente. Aquí al lado de la batería. Este va a ser un poquito difícil. Pone bueno. No ha sido tan difícil. Así. Ya. Le pulsamos bien. Que. Sujeto. Y. Hacemos. Ponemos los móviles. En posición. Y empezamos a. A apretar. Hasta que. Cierre completamente. le metemos la tarjetita completamente y encendemos muy bien y ya más o menos lo tenemos ya listo lo único que hace falta es probarlo completamente y a ver si con el cambio de batería se soluciona a ver, la batería de los móviles debería durar más la verdad es que los móviles me lo pillé en la mano el móvil una pantalla rota, me la dieron y pude arreglarlo pero parece que la batería pues durante tiempo está aguantando le hice una respiración a la batería una respiración es descargarla completamente y cargarlo lo más lento posible o sea, el cargador más lento que yo tenía por caza y cuando tenía algo de carga perdón, vamos ya está, ya encontré la red y la red pone en hora del móvil y vamos a probar que funciona la carga que es importante y se lo que estaba haciendo la carga y pone aquí cargando vale y la primera carga, la primera hay que descargarla completamente y después cargar el móvil una respiración de carga es que tú descargas la batería completamente que no encienda el teléfono vamos, que le da así tú para encenderlo ni encienda el izquierdo le da varias veces para que descargue completamente con el cargador más lento y cuando tiene una mitad de carga lo enciende para que vaya cargando lo más lento posible hasta que cargue al 100% incluso cuando está cargado al 100% desconecte y vuelve con esta desconecte y vuelve con esta hasta que cargue esas minitas que faltan a eso se llama una respiración de la batería o sea, que descargue completamente y vuelve a cargarla completamente le hace eso varias veces y puede que recupere parte de la carga pero si está la batería ya perforada o tocada, lo que sea no hay manera por mucho que tú hagas eso ya le puede hacer que dure un poquito más pero vamos espero que así ya pueda de eso porque me pasé a Android para jugar al Pokémon GO y ahora no puedo jugar Pokémon GO porque cuando salgo por ahí antes de llegar a las Poképaradas ya se ha gastado ya la batería no sé antes podía perfectamente y ahora ya vamos en poco tiempo va y a ver si ahora se puede jugar así que si te ha gustado este vídeo suscribiros, dale like y y tratad bien vuestras baterías de móviles no tengas que cambiarlas tantas veces venga adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!